Muy buenas a todos, el Joker Gamer con vosotros y bienvenidos a Slime Rancher Bueno señores, he hecho unos cambiecitos, unos poquitos He puesto aquí el gallinero, vale, lo estoy mejorando Le hemos puesto una cosa que hay para que vengan animalillos, rastreros, pichijos Y que crezcan más rápido las gallinas, pongan más huevos Y ahora vamos a poner el vitaminador para que crezcan más rápido ¿Por qué? Quiero juntar muchas gallinas y muchos gallos Pues para intentar ir a dar de comer al Slime Natigrado gigante que hay Para ver si nos da una llave para poder abrir aquella zona Que si recordáis hay una zona que está sin abrir, pasando el puente Y también pues vamos a ver si consigo, mira aquí antes de que lleguen estos Hay que estar muy rápido que estos se los comen, ya venían todos disparados los tíos Slime suertudo ¿Y dónde está ese Slime? Que no lo veo Slime suertudo No lo veo Así que eso, vamos a coger gallinas y vamos a intentar abrir otra zona más Mira, alguno de estos tampoco me va a venir mal Mira, aquí hay otro, perfecto Vale, line rosa afuera Mira, tenía gallina, la podía haber dejado en su sitio Y me gustaría bastante encontrarme un gallo Gallina, petreo y gallina No sé si son compatibles o no, me imagino que sí, son gallinas, ¿no? En fin, no lo sé, no lo sé A ver, llevamos 5, 7 gallinas y 2 pollitos Joder, algún pollito podría ser un gallo, macho Bueno, ya ha aparecido uno que no debe aquí, ¿no? Pues mira Toma, toma, fuera de aquí Leñe Claro que sí ¿Cómo restablezco el orden, eh? Me lío a ti, aquí, a tiros contigo, me quedo solo Claro que sí, venga, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? Venga, ¿dónde hay más? Vale, mira, ahí, sembrando la paz A base de bombardeos Venga, agua Más agüita, perfecto Ya está, ya está No pasa nada Y no sé... Sí, venga, vamos a coger las gallinas estas Y por aquí hay un camino Que yo no sé si nos lleva al mismo sitio o no nos lleva al mismo sitio A ver Es como aquí a la vuelta si estamos en el mismo sitio Vale, 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 perfecto ¡Eh, eh, eh, eh! Que me voy, ¿a dónde me voy? Que me voy a parla Vale, casi me caigo, casi la liamos parda, eh Venga, volvemos por aquí De camino a casa Vale, hay gallinas suficientes 30 gallinas serían suficientes para dar de comer al grandote aquel No lo sé Todo sería cuestión de mirarlo Mirad, ¿veis? Si os fijáis que hay bichitos Esos bichos negros Pues eso es por la pasta que me he gastado Mejorar el gallinero Venga, pollitos Vale Muy bien A ver Slime fósforo Ahí está Vale, muy bien Eh, ¿tú dónde vas? Tú para adentro Como todos los demás Vale, estupendo Les queda comida todavía Mola porque así van comiendo solos Y no tienes que andar pendiente tú de nada Y nos faltaría un gallo Venga, vamos a recoger algo más de comida A recoger, he dicho Recoger, señores Hola Vale Aquí No hay más 8 Vale Y aquí Otras 8 Vale, nos vamos a ir a dormir Y mañana saldremos de expedición a buscar nuevos slime Y gallos Porque también nos hace falta gallos Es que hacen falta un montón de cosas Vale Pues bien, nos lo pagan a 39 Ah, no, el slime de fósforo Lo pagan a 14 nada más Vale 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 Y vale Venga No tenemos ningún mensaje No tenemos nada A ver Sí que me gustaría dejar mejorado esto El vitaminador Vale Y los muros altos ya que estamos Pues también Perfecto Mira un pollito ahí Sí, pollito Se llama pollito, vale Venga A dormir Y hasta mañana Regresar al rancho Anda, un gallo Pues muy bien Esto es bastante interesante ahora mismo De lujo Porque el gallo, ya sabéis Procreará más, ¿no? Se supone Pues tenemos que ir a la búsqueda de algún slime Y no sé por dónde A ver ¿Cómo se miraba el mapa? ¿El mapa? ¿En la M a lo mejor? Exactamente La M de mapa, ¿no? A ver Estamos aquí Que es nuestra No Sí, estamos aquí Que es nuestra granja Para acá Y hemos abierto esto ¿Vale? Por aquí no hemos abierto Y por aquí tampoco Que hay un edificio Que a lo mejor es interesante Abrir Vale Y luego hemos tirado para acá Y hemos tirado siempre Hacia la derecha No, y hacia la izquierda también Que es donde está el slime gordito Que matamos al principio del juego Vale Esta zona de por aquí A lo mejor no la hemos hecho Y por aquí Hemos pasado por el túnel Hemos llegado para acá A lo mejor No sé cómo entrar por aquí Aquí hay un puente Vamos para allá A ver Venga Vamos para allá Bueno, a ver Tengo que echarle la fruta Vale A ver Si os acaba la comida Pues casi Bueno, pues nada Algo ya os daré de comer después La voy a ir dejando por ahí Venga Vamos para adelante Que tenemos un poquito de prisa ahora Salen ahí como ¡Hola! Para Mirad todo lo que hay Es que es un auténtico clan O sea, si quisieran conquistar el mundo Nos reventaban, ¿eh? Vamos, que si nos reventaban Vale, era por aquí, ¿no? A ver A ver si pudiéramos pasar por ahí Venga, vamos A ver ¿Dónde está el puente? ¿Qué habla el mapa? Ah, más para la derecha Es más para acá entonces, ¿no? A ver A ver qué encontramos por aquí Pues es que vamos a encontrar Lo del bicho gordo Mirad, ¿eh? Que te estoy preparando las gallinas, ¿eh? No te preocupes Que no me he olvidado de ti Vale Claro, si es que aquí no hay nada, macho Aquí no hay nada de nada Claro, no podemos Porque no hay nada Y por aquí con el jetpack saltando Tampoco, ¿no? No, ni de... Eh, 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 ven aquí A ver, vamos a hacer una cosita Acabo de ver un slime de la suerte ¿Esto es qué pasa con ellos? A ver Slime suertudo Dieta carne Los slime suertudos Es una estrella variante de slime A tigrados Que parecen tener la satisfacción Por objetos brillantes Principalmente por monedas Un slime suertudo Engulle cualquier moneda Que pueda encontrar Lo que le da su distintivo Tintiné cuando se mueven Sin embargo, las monedas no son una dieta balanceada Y un slime suertudo Devorará velozmente La carne de cualquier tipo Al hacerlo Ta 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 Al detectar un ranchero El slime suertudo Hará una retirada rápida No se conoce ningún ranchero Que sea lo suficientemente habilidoso O ta ve lo suficientemente suertudo Para atrapar a uno de estos Hmm Vale, pues Bueno, los slime gordos ¿Vale? Y los slime largos ¿Qué es esto? ¿Son un híbrido de dos slime Resultando? Vale, sí, los híbridos Vale, perfecto Pues nos quedan bastantes slime Por descubrir Y este se ha pirado Y no se puede coger, macho No se deja coger El slime suertudo Y el slime dorado Yo juraría que lo que apareció Antes era un slime dorado, eh Pues nada Si hasta que no Abramos la siguiente fase No tenemos más opción que esperar Hay que ir al jetpack Porque esas vainas Se tienen que poder abrir De alguna manera Mira, más gallinas Ven aquí Más gallinas Y un pollito Vale Un gallo Ven para acá Vale, no hay nada esto, ¿no? Así Una remolacha de estas, corazón Vale Venga, pues vamos a volver para casa A meter más gallinas A ver Vale, me recargo un poquito Que aquí arriba suele haber gallinas Vamos, recarga Perfecto Bueno, ahora no hay Vale Se las han comido, ¿no? Ven para acá ¿Qué he escuchado por ahí? Nada Falsa alarma Una caja aquí Vale, un slime matigrado Para Pollitos Los pollitos también me valen Por supuesto Y esta gallina Y esta gallina también Venga, vamos para arriba Que ya tenemos bastantes A ver si hay suficiente Caca Para desbloquear la zona norte Y dar de comer a todos estos Que están Que tienen que estar Que trinan, macho Vale ¿Son distintos gallos? Ah, son lugares Vale A ver Toda esta verdura Vale Perfecto Pues venga Todavía les quedan verduras Como mola Vale Y a este Todavía les queda también comida Mira Y están bastante contentos, ¿eh? No están enfadados ni nada Sorprendente Sorprendente Vale Pues venga Vamos a juntar pasta 1700, ¿eh? Nos va a costar juntarlo Porque ahora ya no pagan tanto Vale Y meter más, ¿no? Porque ya es saturar esto Esto es una locura Ya lo que hay aquí metido Pues hay algunos que tienen hambre, macho Hay muchos que tienen hambre Vamos a ponerle esto Que suelte más comida, ¿eh? ¿Y aquí cómo están? ¿Aquí están todos contentos? Aquí sí Aquí están todos muy contentos Vale, perfecto Vamos a dejarlo en medio Pero vamos a darle de comer A toda esta gente Que tiene un cabrón encima Que vamos, ¿no? Vamos, no me jorobes Pues tengo un alimentador de estos Y no da de comer Por menudo apaño Vale, ahora sí Oye, por cierto ¿Cómo van mis pequeñines de agua? Habrán dado alguna caca de agua, ¿no? A ver Caquitas de agua ¿Cómo vais? Uy, sí que tenéis caquitas por aquí Muy bien ¿Se puede mejorar esto? ¿Aquí se puede hacer alguna cosa? Porque yo creo que no Nada, esto es simplemente una charca Y a vivir Joder, que bien Vale, plort charco A 38 Tampoco lo pagan muy bien Vale Y... Perfecto Ya tenemos para desbloquear la zona Vamos, a ver A ver qué hay por aquí Oh, 10.000 Madre mía, 10.000 Vale, pues voy a ahorrarlos, ¿eh? Los voy a ahorrar Aunque otra opción también es Abrir esta zona Que es el maezal Que dice que aquí había muchas gallinas Malezal, ¿no? Era el malezal, sí Pues hala Vamos a abrir Y vamos a... A ver, a lo mejor también lo desbloquea zonas Para ir por aquí, ¿eh? Nunca se sabe ¿Esto qué? Esto está sin desbloquear Vale Uy, uy, uy Vale Ya ves, mira Aquí hay un montón de gallinas Gallinas que se vienen conmigo, ¿verdad? Uf, ya ves Uy, aquí hay una zona nueva Vamos a echar un ojo Vale Slime De azules De los de piedra Aquí hay un gallo Que me lo voy a llevar Claro que sí Y un pollito Vale ¿Y esta pelota? ¿Qué me cuentas de esta pelota, macho? ¿No se puede atrapar? Joder, como mola Vale Pues nada Ahí os dejo la pelota Para que juguéis Mirad los que felices Son jugando a la pelota ¿Y por aquí qué? Madre mía Aquí hay mucha tela, ¿eh? Mirad Anda, mira Aquí hay otra zona para desbloquear Otra llave Aquí hay otra gallina Que me la llevo Anda, mira Aquí hay una cosa de H Venía siempre a esta playa A pensar Me sentaba a observar Esos anillos distantes Y a rumbear Sobre quién los habría creado Y con qué propósito Pero sobre todo Me sentaba aquí A pensar en ella H Lo está pensando mal Este lo está pasando mal Él dice que se mudó aquí Por ser ranchero Pero este se mudó Por amor No era correspondido Y se fue Qué marujo soy, ¿eh? Qué telenovelos Telenoveleros soy Pero es verdad Tiene pinta de ser eso, ¿eh? A la pelota para allá Leche La vais a perder Como la perdáis No os compro otra, ¿eh? Oh, mira Ahí hay otro Voy a intentar entrar, ¿eh? La leche Vale Vale Bueno, ya sabemos que aquí hay otra zonita Ya la tengo toda controlada Vale Me he dejado ahí adelante Aquí Subiendo las escaleras Parte sin explorar Que tiene que haber más gallinas Seguro Por cierto Tengo que mirar lo del jetpack Mira otra gallina aquí Tengo que mirar lo del jetpack A ver si puedo abrir las vainas Con el jetpack Vale Aquí Nueve gallinas La leche Vale Nueve gallinas ¿Y aquí qué hay? A ver Cuéntame Muelles Profundo Lo más profundo del gran mar azul Vi mil slimes sonriéndome Cinco mil Pues a lo mejor también sería cuestión de desbloquear esto Y ponerse aquí un poco Mola Vale, vale, vale Venga, perfecto Pues... ¿Sabéis qué os digo? Que voy a meter el gallo Hay un montón de gallinas, macho Voy a meter otro gallo Y esta gallina Ahí no hay nada más para mejorar, ¿no? No Estos tienen que tener hambre, ¿no? No tienen comida Necesitamos la fruta esta Y el irrigador Le voy a poner también el riego Porque esto crece muy lento Y yo necesito fruta para estos bichetes Porque si no... Joder A ver Irrigador El doble de rápido Y tierra nutriente Perfecto Vale, y ahora ven A ver, venimos para acá Vale, ¿y estos cómo van? Las que tienen aquí, ¿le ha...? Aquí, estos tienen comida todavía Estas zanahorias están listas De todas maneras Así que ya voy a dejar esto lleno también Perfecto, venga Y a estos aquí Más zanahorias Vamos a mirar el jetpack Yo lo llamo jetpack Vamos a mirar la mochila Ya sabéis a lo que me refiero A ver Vamos a ver Aumenta la energía A 350 No, yo lo que quiero Es abrir las vainas, macho Gastar menos energía Gastamos menos energía Al trotar Me las voy a comprar Que eso nos gasta muy rápido A ver aquí ¿Qué nos da? Estoy trabajando En una receta ¿Me ayudas? A ver Dime qué necesitas Remolacha corazón Y cuballas Pues cuando plante remolachas corazón A lo mejor Venga, vamos a dejarle sueldo de cuballas Aquí Se está haciendo de noche Voy a llevarme las gallinas Voy a darle de comer gallinas Me voy a llevar muchas gallinas No todas Pero muchas sí que me voy a llevar Mira, me voy a llevar Esta gallina Esta gallina Esta gallina Esta gallina Esta gallina Esta gallina Los gallos no Ahora Con estas tiene que haber suficiente Venga, vamos a darle de comer Al bicho grande de allí Aunque sea de noche Bueno, esta no está La voy a coger Que si no ya me sé yo Lo que va a pasar Vale Venga, vamos a buscar al Mira cómo salen ahora Ahora ya no quiero Vamos a buscar al atigrado Grandote Al gordo Vamos a darle de comer gallinas Y recemos para que nos dé una llave Porque a este paso Amiguete Así, así de rápido Mola Y que tarde mucho más en cansarse También mola Venga, vamos Ya estamos llegando A ver Abre la boca Ah, que te asorbo No ¿En serio? ¿En serio? Vamos a pillar alguna gallina Mágica ya por aquí Suelta, macho Pero vamos Me parece exagerado ya, eh Eh Por ahí sonaba pollito algo No, por aquí no hay nada Y ahí adelante A lo mejor No Pues nada Vamos a buscar alguna gallina más Joder Le he dado 25 gallinas, eh Es insaciable El tío ese, macho No me jorobes Ahora, ya me he quedado corto Eh, gallina Se la han ventilado, macho Duran menos las gallinas aquí No, no, no hay más, eh No hay más gallinas O sea, no No La madre que los trajo, macho Venga, vamos Voy a tener que ir a por más gallinas De las nuestras A ver, qué remedio Ya veo gallinas por todos los lados Uy, aquí ha habido un eslenso A ver, que esa mancha Es una mancha un poco sospechosa Yo no digo nada más A buen entendedor Pocas palabras bastan Por cierto Os voy a contar un chistecito A ver si A ver si os sabéis este ¿Os sabéis el chiste del yogur? ¿No? Natural Oh, Dios mío Os voy a dejar Al médico Todos a los torrenos Os voy a dejar sordos, chaval Qué lamentables son los 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 chistes, ¿verdad? Pero me mola el mazo Venga, eso es para adentro Vamos a dormir A ver si mañana hay más gallinas aquí para coger Tenemos email No tenemos email de momento Dormimos hasta mañana Y regresamos al rancho Al rancho slime Acelerador MK3 Vale, a ver Este Están comiendo Están comiendo muy rápido ahora Bueno, pues puedo echarle verduras Que las tengo aquí muertas de risa Perfecto Y mira, voy a plantar una remolacha corazón La voy a plantar aquí Quitar cosecha Perfecto Y ahora sí Voy a poner una remolacha corazón La voy a poner aquí Y si le da tiempo Pues A ver Necesitas remolachas corazón Y cuballas Pues muy bien Venga, necesito más gallinas Más gallinas Vamos a dar otra vuelta por aquí A ver si me apareció más gallinas Ay, ya estoy viendo una Y aquí estoy viendo otra escondida Uy, miras Están aquí escondidas en la maleza Las Las pilluelas Mira, mira Ah Sí que si te mueves entre la maleza van saliendo Eh Qué picaruelas que son Estas gallinitas Eh, va a venir aquí Ahora con esto ya Sí que tengo que tener 11, 12, 13 gallinas más Y se ha comido 25 gallinas Ya, eh Este come más pollo que yo Venga, vámonos rápido Que queda Muy poquito capítulo Y quiero dejar eso hecho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El pollito no se lo comerán, ¿no? Las cebollas que le den Ah, no, no El que le den a la zanahoria El pollito me lo llevo Ahí está Venga, vamos Que el pollito lo dejo Y luego crece, macho Madre mía, madre mía Mira este come Me viene a comerse la gallina ya Los pollitos déjalos en paz Muy bien Pues llevo cuatro pollitos Pues muy bien Voy a hacer un Hay que ser malo ¿Se comerá un pollito El bicho gordo ese? El slime atigrado gigante Mira ese come se ha acabado De comer la gallina Vamos a hacer una crueldad Ah, los pollitos no se los comen Qué bien Han tenido por lo menos Un poquito de humanidad A la hora de hacerlo Vale, vale Venga Abre la boca ¿Me estás hablando en serio, macho? Bueno, mal Porque, madre mía Se ha comido como Como 40 gallinas Se ha comido Ah, mira Que tenemos un teletransportador Vale, hay algo más Que me interese coger de aquí O nada más Que me ha sacado Slimes atigrados Para Pues para nada Hombre, podría llevarme Algún slime atigrado más Y ya que estoy aquí Que renten y meter alguno más Más van a comer Bueno, pues ya está Me los llevo Y los meto al corral Se acabó Vale, señores Pues venga Vamos a ir para Para casa Dejamos los pollitos Y la gallina Que nos ha sobrado Para que sigan criando Y meteremos Los slime atigrados También en En el corral Pues más producen Y para el próximo capítulo Pues no sé si Ahorrar los 5.000 para No eran 5.000 No, eran 10.000 10.000 para abrir lo otro Era caro, eh Y tendremos que buscarnos Las mañas Para encontrar más llaves, macho A ver Venga, vamos A ver Slime atigrado Vale, ahí están ¿Se están muriendo de hambre? ¿Tienen hambre? Pues no entiendo ¿Por qué tienen hambre? Vale, a tomar Las cebollas para vosotros Ahí os las dejo Comeroslas todas Machotes Y las gallinas A su sitio Y otra gallina más Vale, perfecto Uy, las zanahorias Qué buena pinta tienen Eh... Por otro lado Nada, no nos queda nada más Pues nada, señores Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Bueno, vamos a hacer una cosa Antes de terminar A ver Eh... Ahora Vamos a dormir hasta mañana Para ver si están las remolachas listas Tenemos un email Mira nada más Parece que otro aspirante ranchero Se ha apuntado para la solitaria existencia En una lejana roca espacial Te felicito, Beatrix Soy Mochi Miles Eso es Mochi Miles Eso es Miles como Matsuta Miles El billonario Muy bien Estoy aquí para llevar a cabo negocios importantes Para mi papá Pero eso no significa Que voy a hacer Que el resto de estas gentes De los paramos Que andan por ahí Se vea el mal en el proceso Nadie conquista el mercado plort Como yo Día a día Vale Mi papá me da información privilegiada Así que espera mis solicitudes de plorts De los que tendrán grandes ganancias más adelante Así que te deseo lo mejor de las suertes, Beatrix Tal vez Eh... Hasta logres un segundo lugar Y al menos podrás decir a tus amigos Que ayudaste al gran Mochi Miles En su conquista de la lejana lejana pradera Nos vemos otro día San día Mochi Miles Ranchero máximo Me hace gracia eso Hasta... O sea, nos vemos Hasta otro día San día Qué tontería, macho Joder Pero ha sido gracioso Ha sido gracioso Vale Esto Y las guayas Venga, vamos a dárselas Ahora Ya no hay Joder Macho Necesito estos plorts de volada Eh... Lo que sea Eh... Que eso quiera decir A ver Ah, de este no tengo, macho Pues nada Mira, estas guayas Sabía yo Tengo... Digo, ya verás Como ahora justo cuando eso Ya se ha ido la misión A ver, guayas Vale Y las remolachas Estas Pues... Las ramorias se las tiro Y ahora sí señores Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Vamos a apoyarlo con un... Con un like Bien potente Y bien gordo Y por lo demás Nada Comentamos el vídeo Si siempre cuando lo creáis oportuno Y os aprendéis que hacerlo Por supuesto Y nada señores Eh... Espero que me haces un maravilloso día Y espero veros en el próximo capítulo Hasta luego